hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien esto es leer o no leer así que comencemos y bien esta vez tal cual lo dice en el título traigo para ustedes leer o no leer la profecía de David Seltzer y es que este es un libro que la verdad me costó mucho trabajo adquirirlo al menos aquí en México sí cuesta un poco de trabajo porque es una edición muy viejita es una edición argentina por lo que alcance a leer entonces no es del todo fácil y no es un libro que se volvió a reimprimir entonces solamente se consiguen en estas ediciones viejas y pues este en cuanto lo conseguí lo dejé no lo leí enseguida lo estuve posponiendo hasta que llegara su momento y pues al fin le llegó y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó les voy a contar un poco de qué nos habla la profecía así que pasamos a ella y pues todo va a comenzar con este Robert Thorne el cual es un embajador que está viajando a Roma que es donde ahorita donde comenzó la historia nos está narrando donde vive va muy alterado porque su esposa le dijeron que estaba dando a luz entonces él está preocupado y nos van contando mientras él va en el avión que pues han tenido muy malas experiencias todos los hijos que han tratado de concebir los termina perdiendo su esposa al segundo mes al tercer mes etcétera entonces éste vendría siendo como que la mayor ilusión porque si se cumplió los creo que nace los ocho meses no estoy ni seguro pero pues cumplió más tiempo que los otros no y pues está preocupado pero pues lamentablemente al momento en el que llega a los doctores o en este caso no bueno es el padre que es directamente el padre espileto que lo aborda le dice que lamentablemente el niño murió no y que pues no se pudo hacer no y pues entonces para Thorne se viene una situación muy difícil porque sabe que su esposa aún no sabe no sabe que perdió a su hijo entonces él está consciente de que su esposa está en una situación muy crítica en la que su mente ya está muy inestable y que si le llega a decir que nuevamente perdió un hijo es probable que pierda hasta la razón entonces el hombre aparte de que está sufriendo por la pérdida de su hijo también está sufriendo porque no sabe que es lo que va a pasar con su esposa pero este dicho padre espileto le dice que no tiene por qué decirle nada no que hay un niño que nació exactamente a la misma hora en que nació su otro hijo y que él vivió no pero que la madre de dicho niño falleció no el para el oeste es en roberto no está del todo convencido porque sabe que su esposa no quiere adoptar pero pues el padre le dice que no es necesario que se lo diga que lo puede lo puede hacer pasar por su hijo y que lo ve de una forma en la que Dios le está dando un hijo que perdió uno pero le está dando Dios la oportunidad de tener otro y así es como este señor decide aceptar la propuesta de un sacerdote y decide pasar a este niño como hijo de amor y pues así pasará el tiempo en lo que la familia vivirán felices con este niño en lo que va creciendo hasta que el niño cumple sus cinco años de edad en cual el día de su fiesta de cinco años su niñera decide hacer algo inconcebible para honrar por así decirlo el cumpleaños del niño entonces van a empezar a ocurrir a partir de esta fecha en la que el niño cumple los cinco años una serie de cosas terribles porque el niño no es un humano y pues un día de ahorita cuando cumple los cinco años otro padre irá a visitar a Thorne para decirle que él estuvo presente cuando su hijo nació le dice que él lamentablemente participó y que está muy arrepentido y viene a decirle que debe de proteger a su esposa y debe protegerse a sí mismo porque Demian que se llama niño es peligroso y que es el hijo del diablo es este lo único que les voy a decir ya que es una historia muy conocida y si no la han leído pues no les quiero dar más cosas porque sería revelarles la trama la cual es muy muy interesante y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la profecía de Davises y pues la verdad el libro me gustó muchísimo de por sí la película cuando la vi es una de mis películas favoritas de terror entonces yo sabía de que el libro no me iba a decepcionar y no lo hizo en lo absoluto me encantó y pues voy a pasar a decirles las diferencias entre libro y película increíblemente a pesar de que el libro por lo que tengo entendido se escribió después de la película o casi a la par hay muchas diferencias entonces si leen el libro no se van a encontrar con exactamente lo mismo en la película o sea si es lo mismo pero las cosas están abordadas de formas muy diferentes por ejemplo aquí se nos explica más detalladamente ciertos aspectos como la relación de Thor con su esposa la serie de abortos que ha tenido, como le ha afectado o sea están más enfocados a los pensamientos de los personajes o sea profundizan más a los personajes y las escenas también tienen algunas diferencias en el caso de la niñera que ya ven que la película muere de cierta forma aquí en el libro es parecido pero la niñera tiene un aspecto diferente no está vestida de payaso y así son una serie de cosas diferentes como el enfrentamiento entre la niñera de Demian el perro y el padre o sea en la película es de una forma y en el libro es mucho más fuerte es mucho más intenso o sea yo pensé que iba a ser igual y no o sea aquí es diferente entonces si me sorprendió ver eso de que el enfrentamiento es más brutal y es más sangriento y en la película no se ve así el ser solo muy fácilmente no entonces la verdad si quedé muy satisfecho porque el libro fue como leer un plus no entonces viste la película te agradó te gusta es muy entretenida pero el libro te dice sabes que yo tengo un plus un extra no y cuando lo lees queda todavía más satisfecho de lo que yo había quedado con leer de ver la película porque incluso resuelven ciertas dudas que podría haber dejado la película no entonces la verdad es que el libro al menos para mí fue muy 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 bueno por todo esto extra que le rega no y por detallarnos más algunas escenas y por profundizar más con algunos personajes y pues dicho todo esto en cuanto a calificación a la profecía yo le termine poniendo un 10 y así porque la verdad es un libro muy muy bueno muy recomendable lo van a leer enseguida tiene más de doscientas sesenta y pico de páginas entonces se lee de volada es súper fluido el libro te mantiene enganchado o sea no tiene ningún momento flojo el libro está siempre 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 muy activo entonces conforme lo vas leyendo no puedes parar mientras le busquen 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 y no puedes parar de leer el libro la verdad hasta que terminas de leerlo y terminas leyendo la conclusión la cual es también el final hablando del final es impactante eso sí el final tanto en el libro como en la película si ya lo conocen es exactamente el mismo lo que ocurre es exactamente lo mismo pero eso no quiere decir que sea mal lo contrario es buenísimo y pues espero poder adquirir el segundo tomo y el tercero para continuar con esta buenísima saga y pues bueno eso sería todo ya por ahora espero que les haya gustado esta crítica y pues nos veo para la próxima con obra de cualquier otro doctor cuídense y hasta la próxima chao 5 y ¡Suscríbete!